¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Soy FreeCoolPlayVideos En mi canal les doy una partida de Titanfall En el modo desgaste Vamos a ver como es el modo de juego, que me parece que es como Pues agarrarse a madrazos entre todos, así que bueno Vamos a ver como nos va, y ojalá que salga Una linda partida, traemos una arma nueva Que es un rifle semi-automático me parece ¿Qué es el que le pido aquí? Ah, aquí son este Son bots Salvamos a este amigo, y bueno Vamos a ir pasando por estos lados, tiramos bomba ahí Bomba bomba Ahora le explotamos esos Bien, ¿tú qué eres? Ah, eres bot, eres bot, eres bot, coño, quiero Humanos, tío, quiero un humanos Coño, 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 coño Puta madre, me mató ese imbécil Vean, un Call of Duty Ahí está un Call of Duty Ay, un niño que jugaba Call of Duty, ahora está jugando Ghost, muy bien, muy bien Niños Duty Topándonos a los niños Duty O sea, esos niños que, pues jugaban Ese juego mediocre Y pues nada, ahora andan acá y pues ellos Sienten que juegan bien pro Como se diga ahora, pero bueno Los niños Duty Ya sabemos que existen en todos lados Vamos a matar a ese pendejo que está aquí atrás A ver Adiós, niño Duty Muy bien Ahora, a ver Espérate, cálmate, por favor Papá, cálmate Tenemos un arma que no sé cómo se llama Pero está chida Me gustó la armita esta Tenemos un rifle No, semi-automático Vamos a ir para arriba, cabrón Vamos a matar a ese pendejo Una campera más Cabrón, no puedo subir, güey Bueno, vamos a ir por acá Una campera Off-Duty, eh Vamos a ir por allá Está hasta arriba, güey O sea Yo pensé que no había camperas Pero ya, ya empezaron Claro, no quiso jugar la beta La basura esta Pero ahora sí está jugando El juego grande O sea, el juego ya Finalizado Y pues él está campeando, eh Él está Vean, ahí está Vean, vean nada más ¡Qué campera! O sea Campera Off-Duty Soy una campera Off-Duty Las odio, putas Váyanse a jugar Es un pinche juego de mierda Adiós, perra Vámonos bien, papá Educando gente ¡Uy, uy, uy, papá! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, parkour, papá! ¡Uy, parkour! ¡Parkour, parkour! A ver ¡A huevos, perra! Muy bien, frijol ¿Van cómo me libré? O sea, soy un crack Órale, ¿qué están haciendo ahí? De pelos, eh De pelos A ver, a ver, viene un pendejo ¡Adiós, puta! ¡Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí! Oh, por favor, por favor, puta madre Me mataron Me partieron el culo, vamos a regresar con todo No sé ni en qué lugar voy, pero bueno, vamos perdiendo Voy en primer lugar, muy bien Cae titán Titán, titán Frijol en línea, vamos a ver qué pedo Con nuestro titán, traemos un arma nueva, no, no le puse arma nueva Traemos el titán atlas Todavía no he querido usar los otros, de verdad He estado como que usando estos todavía Digo, he estado usando este atlas Porque pues es el clásico, ¿no? Pero ya voy a empezar a usar los demás Vean nada más, vean nada más Campeando en el barrio Ah, no, descantando del baño, no Pero este es campeando en el baño, en el barrio Me acuerdo mucho de ti Pinches basuras Voy a que hay un titán, vamos a romperle el culo, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué pedo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Tiramos nuestros puentes mágicos Órale, papá, órale Órale, perra, eh Uy, uy, papá, uy, papá, uy, papá 23 de frijol, uy, papá, adiós Adiós, 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 adiós Hay un pendejo arriba de mí Ok, ahorita nos bajamos Muy bien, ya bajamos Corremos en chinga Güey, qué pedo Ok, 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 venga frijol Venga atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí Atrás de mí, venía un pendejo Le está partiendo el culo a mi titán No, ahí está, mirá Ahí está este pendejo Órale, adiós, adiós, adiós Papi, bien Bien, muere, papi Busquemos más, busquemos más víctimas Vean este pendejo Ahí está otro Ah, huevo, lo maté al puto Y me jodió el titán Me mató Pues bueno, me dio ni pedo Me mató con sus misiles El hijo de puta Ahí va este pendejo Vamos a ver si nos podemos colgar Tenemos velocidad ultra Sónica Vamos corriendo rápido Pero vamos a subir aquí Tú eres bot Pues ese güey me va a ver ahí Así que vamos a ir por acá Ok, venga frijol Vamos a montarnos en ese titán Este, está difícil, ¿no? Está difícil montarnos Ok, a ver Oh, ay papá, ay papá Ay papá Qué difícil ni que nada Ahí está frijol power Oh, órale, órale Órale, órale Ahí se bajó, se bajó, se bajó Se bajó, se bajó, se bajó Hijo de puta Hijo de puta Se bajó bien el cabrón Y a tiempo Ok, venga, venga Vamos a regresar, vamos a regresar Vamos a regresar Venga, venga, señores Venga, señores Ok, 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 ok Venga, vamos para arriba Venga, 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 señores Venga, señores Vamos a darle Oh, ay papá, ay papá Ay papá, ay papá Ay papá Ay papá Ay papá Lo tenemos, lo tenemos Órale, órale puta Vámonos a la mierda Muy bien Muy bien, señoras y señores Este es frijol pride Vamos a perder la partida Pero yo estoy jugando bien O sea, voy en primer lugar, güey O sea, yo estoy haciendo mi partida Por todos los titanes Mexicanos Como ven frijol pride Nos subimos por los huevos del titán Y ya estamos en línea Venga, vamos a darle Vamos a darle, venga Güey, vamos a perder de verdad O sea, yo siento que es una buena partida Y mis compañeros no Pero nos topamos a muchas niñas of duty Niñas of duty Niñas of duty Las odio, maricas Van a jugar un juego de mierda, la verdad A ver, aquí está un pendejo Aquí hay un idiota No sé dónde está A ver, por aquí atrás Aquí no hay nada Vamos a darnos por aquí Ah, algo me está dando Hijo de puta Ah, aquí me dio ese putazo Está por arriba el imbécil este Ahí está Ahora hay verga Está arriba el pinche homosexual Ah, está de campera Vean, está un campera Campera of duty Campera of duty Pinche basura de mierda Me cayó esa madre Vean esto Nunca había visto que te aplastaran Pero bueno Me jodieron 231 a 148 Vamos a perder Una partida que nos han roto el culo Eh, la verdad A ver cómo va A mí 9 He muerto 5 Bueno Hay una partida más o menos Este, interesante Eh, lo que importa es que El equipo gane Pero en este caso No va a ganar Vamos a perder Porque somos una basura Bueno, mis compañeros somos una basura Yo no Yo estoy haciendo lo mío Mi papel De estrella Ay, si no, no se crea Vamos a darle, venga Muy bien También subo partidas que pierdo Luego me dicen Es que frijol sube pura que ganas No, pues esta la estoy subiendo ahorita Ya saben que grabo el que me late Y aquí perdimos Vamos a la meta Oh, oh, por favor Por favor, Dios Por favor, ayúdame Ayúdame Oh, vamos a correr por acá Estamos en el epílogo Vamos a llegar a la nave Estamos corriendo en putiza Voy a estar por acá, güey Ok Ok, vamos por acá Acá arriba Ok Ok, venimos para arriba Bien, bien frijol Mira qué pedo Por acá Órale, papá Órale, papá Estamos arriba Ya estamos arriba Voy a agacharme, cabrón Voy a agacharme Yo sí me voy a ir, güey Yo sí me voy a ir Vamos a esperar aquí tantito Eh, parece que viene un cabrón ya por nosotros Pero saben qué Vamos a minar esto El que se mete ahí Y el que vale pito, güey O sea, la neta A ver La nave llega en dos Órale A ver si alguien se metió No, nadie se metió Vámonos Órale, papá Yo ya me fui a la mierda Yo ya estoy arriba Qué pedo, puta La verga Y te maté Y bueno, parece que el único que se va es Frijol Pride Y bueno, vamos a ver cómo nos fue en la partida final Ahí ya nos fuimos a volver a futuro Único superviviente 100 Y la extracción Bien Frijol Pride se fue a la mierda Muy bien, muy bien Y bueno, quedamos en primer lugar Espero que les haya gustado este gameplay Dejen su like Y nos vemos la próxima Bye